¿Está despejado ahí? Sí. Muy bien, muy bien. Aquí estamos en medio de un stream y en medio de una grabación jugando una partida en línea de SWAT. ¿Sí le estás avisando al COT? Sí. Aquí ya ha encontrado el primer sospechoso maldito. Vámonos. El que sigue. Aguanta, revisa ya, a la izquierda. Ya está despejado. ¿Sí? ¿Todo? Sí, ya todo. Ok, entonces nada nos suelta acá, adelante. Ya nada más arriba. Pues revisa aquí, güey. No se ve nadie, güey. Tránalo. Ya, ya te vas a abrir acá. Sí, bien sigiloso yo. Oye, como que aquí se va a poner rudo, eh. Voy a aventar una de gas. Ok, avítala, güey. Por acá, por la puerta de atrás. Acá no se ve nadie, está abierto, güey. Una, dos. Si te das la máscara de gas, no te va a dar daño, güey. Yo la tengo puesta. No, no hay nadie, güey. Pues checa acá, güey. Yo me he hecho preparar una granada de humo también. O una urticante también estaría bueno. No, la de humo. No se ve nadie. Sí, sí, ok. Ahí va, eh. ¡Ábreme, pues! Es nuestra arma. Cuéntase. Muy bien. Tres, dos, uno. Ahí está. ¡Tiras manos arriba! ¡Ahora manos arriba, ya! ¡O te tiraré las manos arriba! ¡Qué pedo! Se le bugeó la toque. ¡Tras las armas! ¡Ahora! ¡Quiero ver esas manos ahora! ¡Col! Aquí equipo de asalto. ¡Sospechoso o bajo custodia! ¿Qué pedo esto? ¿Cómo estás? ¡Sí, chico! ¡Ya! ¡Ya, chico! Primer misión terminada. Vamos, vamos, SWAT 4. Muy buen juego. Viejito, pero bonito, güey. Este jugábamos cuando éramos más mocosos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, gente? Por allá. Si me podrás decir cómo se oye el juego y todo ese pedo, te lo agradecerían. ¡Chingo! Ya estás. Ok, ahí vamos a la siguiente misión, güey. ¿Te sacó? No. No, 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 no. A mí no me parece. Está cargando. Ah, bueno. Voy igual con la escopeta de Vivi. Mira, mano, está chido este juego porque puedes escoger una arma primaria, güey. Yo voy a escoger esta que lanza bolas de OC. Que no sé qué puta sea. Según es dióxido de carbono. OC, güey. Chíngate. Es CO, ¿no? Bueno, como sea. Este... Y es un arma, pues, no letal, ¿no? También puedes elegir armas letales. Pero, pues, si matas gente no vas a tener la posibilidad de tener el 100% de la puntuación. Y aquí eliges equipo táctico, bengalas, este... Esta cámara, que se llama OptiOne, que se me olvidó equiparar otra vez, que es para estar viendo los pasadizos, güey, abajo de las puertas y así. Para franquear, esto es para abrir puertas. Puedo elegir C4 o escopeta. Yo me voy a la escopeta. Porque el C4, cada cosa tiene su ventaja y desventaja. Como este juego no tienes que matar a los civiles. Por ejemplo, si pones un C4, güey, y hay alguien atrás de la pinche puerta, porque se ponen las puertas para abrir, se muere la verga, güey. Pones tu C4, hay alguna persona buena atrás y se muere. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Con esta madre se revisa. No revisa abajo de las puertas. Yo aquí ya estoy cubriendo al compañero, le estoy cubriendo su culillo. Para que no se lo vayan a agujerar más de lo que ya está. Voy a... ¿Creo que está abierto? No, está cerrado, güey. Voy a abrir con las pinzas. Ya estás. ¿Quieres que ponga cuña abajo? No, güey, pues hay que abrir, no hay que entrar por aquí. Vale. Ahí está, güey. Jot, aquí equipo de asalto. Estamos en la casa y seguimos. Policía, al suelo. No hay nadie, güey. Parece despejado. Aquí hay una viejita abajo, güey. Policía, al suelo. Quiero ver esas manos ahora. Policía, las manos al suelo. El compañero le disparó con una escopeta, la escopeta, pues muy letal. Acuérdate que con el inicio, el insert y el fin se pueden poner las cámaras y los cascos. Ah, mira, güey. Esto es todo mi cámara en... A ver, si ahorita la muevo. Es que mi cámara de... Del OBS. Ahí está. Muy bien. Mira, manda. Este, para que cheque... parecen despejados. Nada más falta el baño. Parece todo despejado, pues vamos a entrar. Esta madrón, arriba a la derecha está la cámara de mi compañero, ¿no? Las manos arriba, ahora. Él está revisando otro cuarto mientras yo reviso este. Este parece despejado, ¿no? No se ve que haya nadie. Muy bien. No se ve muy oscuro, banda. Voy a subir el brillo. Sí, bueno, no hay nadie. Creo que ya está. Todo esto está despejado. Ya vamos a la planta de abajo. Vamos hacia abajo. ¿Ya el baño también ya lo revisaste? Sí, ya está. Ok. Así que esto es revisado, güey. Y ahí yo veo lo que se está viendo, ¿no? Del lado de la derecha, arriba. Va, pichuputita. ¿Cómo estás, comander? Tengo muchos puntos ciegos. Granada de humo, güey. Yo la aviento, ¿va? Me abres y la lanzo. ¿Qué cuentas, güey? Muy bien. Aviéntala para la izquierda mejor. Para la izquierda, toma de... No sé si llegue, pero dale. Ahí está. Despejado. Ok, despejado, güey. Del lado derecho, güey, regresar una puerta. Muy bien. Entrada perfecta. Hay que checar todas las habitaciones antes de seguir. Acá parece que no hay nadie, güey, pero es donde está el radiador, esa cagada, el aire acondicionado, que puede estar alguien atrás. Ya estás. Aquí no hay nadie, eh. Acá está. Voy a aventar una granada deslumbrante, ¿ok? Vale. Ya voy para allá. No, hay otra área. Ya está. Es que generalmente aquí spawnean también, manda. Entonces, no hay pedo. Aparte... Acaba de empezar, mamón. Se quedan agachados. Se quedan aquí en cunclillas. Y cuando te vas no los ves y ya nomás salen y te disparan por la espalda. Prende tu lámpara, güey. Ah, sí, ya te prendió, va. Vamos a ver. Este... No se ve nadie aquí, güey. Muy bien. Pues vamos a entrar así. Vamos a entrar con humo, con humo, con humo. Ok. Urticantes, ¿no? Sí, urticantes. Ah, no tengo urticante, güey. Yo la aviento. Pues yo voy a aventar un motor urticante, ¿ok? Vale. Espera, espera. ¿Sí se podrá abrir? ¿No está cerrada la puerta? Sí, está cerrada, güey. Yo la franqueo, tú entra. Está cerrada, güey. No puedo abrir. Traigo la granada en la mano. Este tipo de cosas no deben de pasar nunca. Te quedas como un maldito inválido, ¿no? Sí, güey. Ahí está, güey. Entra, 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 entra. Policía, manos arriba. No, ahí nadie va. Oye, banda, se supone que aquí vamos a secuestrar a una morra y un vato la tiene secuestrada. ¿Qué es este que está aquí? Que, pues, andamos acá full. Estas misiones poco a poco se van haciendo más difíciles. Ok, checa si no hay nadie. Se supone que el vato está loco. Porque son dos hermanas de las que se han secuestrado. Si se ve así oscuro, banda, es porque traemos una máscara en pilar y no está para la visión, ¿no? Según. Ahorita me pongo el otro casco. Entonces ya avisamos. Bueno, ya avisamos que aquí está la morra. El vato la tiene secuestrada. Y ahorita vamos a matar al vato, ¿no? O a arrestarlo, que sería lo mejor. Se escucha raro, manitas. A ver, voy a revisar, güey. A ver, checa, checa, yo voy a preparar granada. Uno checa con esa cámara. Ahí está, ahí está el malo, banda. Tenemos una situación cabrana. El vato tiene un escopete y está amenazando a la morra. Y el güey está ahí. Entonces necesitamos, yo pienso que aventar una granada y en putiza empezar a disparar. Porque si el güey se recupera, nos va a matar a nosotros y no está chido, ¿ok? Este, ¿tienes ulticantes? Sí. Ok, a las tres te abro, ¿eh? Una, dos, tres. Ahí está, dale. Humo. Que se rinda, que se rinda. Por eso le gritamos. En la puerta anterior se me acabó el opticante, güey. Pero ya no la quise cambiar. Me hubieras dicho, güey. Entonces ya ahí avisamos que ya los tenemos asegurados. Se supone que en esta misión a veces salen dos sujetos. Uno arriba y otro abajo. Pero lo espectacular de SWAT es que todo es aleatorio. Nunca vas a encontrar a la persona en donde mismo. Así repitas la misión varias veces. Siempre son diferentes situaciones. Exactamente. Ya le di listo, güey. Sí, entonces eso. Está bueno el juego. Ahorita ya tienen una misión más cabrona. ¿Cómo vamos a empezar a morir? Ahorita estamos haciendo las misiones pro, güey. O sea, los rendimos a los vatos y los arrestamos. Es lo mejor. Pero también se puede dar la situación de que no se rinda, güey. Pues tienes que usar la fuerza letal cuando ellos te empiezan a disparar. Es como ser policía, güey. No puedes matarlos si ellos no te han disparado, ¿no? Exactamente. Aquí ya me voy a poner un arma más perrona, güey. Ya no me voy a poner una letal. Voy a escoger la franqueo, güey. La escopeta de franqueo. Mira, tú escogí una mortal y yo sigo con la escopeta. ¿Cómo la ves? Sí, sí, sí. Yo traigo una 9 milímetros, pero de esa que no mata, güey. Es que también depende de la bala que uses, banda. Sí, mata, güey. Los matas o no, güey. Les puedes dar unos tiros en las patas y ya no se mueren, güey. Nada, el vato se va cojeando. O si le das en la mano, se le cae el arma. Mamá, es así, ¿no? Este, me voy a poner ya el casco normal para que ustedes puedan ver toda la pantalla. ¿Quién es Kakaroto? Es mi primo. ¿Por qué te llamas Kakaroto, güey? Sí, es cierto. No sé, era un perfil rápido y dije, pues, un hombre rápido. Ja, ja, güey, güey. Ando viendo Dragon Ball otra vez, güey. Qué bueno, qué bueno. Y te puedes también equipar chileco ligero y chileco pesado. Si te usas chileco ligero, puedes caminar rápido, pero si te balancean. Vale, pilinga. Commander, está el Naivod, güey. A ver si puedes poner rolas, porfa. Este, traigo C4, pero no me voy a poner la escopeta. Ah, ya, güey, ya. Ya ando full. Muy bien, yo me voy a quedar con la de gas, eh. Dale. ¿La de BBs? Digo, la de... La máscara de gas, para poder entrar en las de humo, güey. Ok, empezamos para acá adelante, ¿no? ¿Dónde andas? Sí, deja, pongo cuña. ¿Qué me puse, güey? Ok. Aquí creo que hay gente, güey. Sí, hay gente. Creo que ya se fue, güey. Creo que se escondió, eh. Se fue uno con... Sí, entró a la puerta principal. Muy bien. Voy a... Voy a achacar esta a la izquierda. A la izquierda parece despejado. Ok. Le voy a subir un poquito el brillo, porque... Muy bien, despejado por acá. Voy a checar las puertas, cúbreme, Hugo. Dale, güey. ¿De dónde te curo? ¿De acá adelante? Sí. ¿Este güey es bueno o malo? No sé. Creo que es bueno. Los baños están despejados. Si le puedes bajar poquitito a la música nada más, commander. No, no sé qué. No sé si sigue bien, ¿verdad? Hola, chef Amets, bienvenido. Despejado todo. ¿Qué, está despejado? Sí. Voy a arrestar a este mundo. ¿También los baños? Sí, los baños también. Sí, los baños también. Ok, cada vez que arrestemos a alguien más, lo tenemos que avisar. Este... Que ya lo tenemos arrestado, ¿no? Este juego lo mejor es jugar entre cuatro. Porque si entre dos hay partes... En misiones más avanzadas se pone muy perro. No, vine porque decía mi nombre. Ok, no hay nadie, güey. Voy a... Voy a aventar una de... Deslumbrante a la derecha, ¿ok? Muy bien. Ábreme, güey. Entramos, güey. No, no hay nadie, güey. Está despejado. ¿Por cuál empezamos, güey? ¿Aquí a la derecha? Voy a bloquear. ¡Ahí viene uno! Ahí, ya viene otro, güey. A ver, si me empieza a disparar, güey. Voy a aventar una granada, ¿eh? Yo la aviento, yo la aviento. Ah, ok. No, puta ya. Ahí vente de humo, güey. Tú entra, tú entra, tú entra. Si yo adentro, banda, como no tengo la máscara de humo, me hace daño. ¿Sí, güey? Se hace... Mátalos. No, no puedo matarlos, comandos. Tenemos que rendirlos como policías, güey. ¿Sabes qué? Faltó poner una piña acá. Sí. No puedes matarlos, güey. Te baja la puntuación. Necesitas... Si ellos no te han empezado a disparar, tú no puedes dispararle. Por lo tanto, necesitas rendirlos, güey. Hay que arrestarlos, Hugo. Ayúdame, porque son muchos. Ahí voy, güey. Te cubro, güey. Ok, yo empiezo con los de acá al inicio, ¿ok? Vale. Aquí en esta misión, banda, hay una chava que está loca y tiene una escopeta. Listo para la recogida. Comprendido. Esperando. Y en realidad es algo que llega y te dispara. Disparalo. Aquí, ¿no? Aquí, equipo disparando. Yo creo que es la principal sospecha. ¿Ya los tiene? Sí, ya. Acá también está despejado. Ok, este... Antes de avanzar acá, pon una cuña ahí, ¿no? Vale. Y vamos ahora del otro lado, güey, para despejar las oficinas y ese pedo. Acá hay unas oficinas, banda. Acá está un refri y vamos a entrar. Podemos entrar por los dos lados al mismo tiempo o uno solo, ¿no? Allá arriba a la derecha van a estar viendo la cámara de mi primo. Es esa, él es lo que está viendo él. ¿Dónde andas, güey? Ay, sí, estoy viendo tu cámara. Ok, ¿tú vas a entrar por aquel lado? Sí. Es que acá atrás ya no tengo cuñas, no pude bloquear. Así hay que arribarlo. No hay pedo, güey. Yo estoy del lado del refri. Ya estás. Voy a... Espera, güey, déjame revisar. A ver qué se ve. Ahorita lo que estamos haciendo es revisar entre los dos para hacer una coartada. Vamos a envolverlos. Porque aquí en la puerta en donde yo estoy hay mucha gente mala. Pues quién va a saber si va a disparar o no. Pues ese es tu reflejo, güey. Si ves que el arma... Es que se ve en la animación. Si ves que va a bajar el arma y la suelta, ya no hay pedo. Si ves que va a bajar el arma y de repente te apunta, pues ya puedes disparar, ¿no? ¿Ves a alguien, Hugo? Venga, pinche Rainbow Six está con madre. Ese Rainbow Six viejito. Ya entré, ¿eh, Chuy? Ya estás. Checa esa habitación porque no tengo visibilidad. Y es en la puerta en donde yo estoy. Sí tienes mi cámara, ¿va? Sí. Ok, sí se ve. Aquí está la de la escopeta, Chuy. Está de mi lado. Mi lado, lado izquierdo. Muy bien. Entonces, aviento la granada de este lado. Yo abro y yo la aviento y tú te metes de aquel lado. No entendí ni madres. Pero, espera, güey. ¿Tienes granadas que no sean de humo? La Flash. Ok. Bueno, yo aviento de humo, güey. Pero tú vas a entrar, ¿eh? Vale, ya estás. Una, dos, tres. ¡Está cerrada, puta madre! ¡No! Vale a ver, güey. ¿Cómo está cerrada, banda? Ah, no, espera, sí puedo. ¡No, pendejo, mete el gas! ¡No! Me cagué, güey. Eres lo máximo, primo. Bueno, ya, ya se quita el gas. Rainbow Six era el juego más aburrido que podía jugar el Venatus. ¿Por qué, güey? Estaba bien entretenido. A mí me gustaba mucho. ¿Qué vamos a hacer? Ok. ¿De qué lado estás, güey? ¿Estás del otro lado? Sí. No, hay que entrar de mi lado, güey. De todos modos, acá está la enemiga. Ya está. Está aquí a la izquierda. Ni siquiera corrió. Mira, ahí sirve que ves dónde está, güey. Está entrando al lado izquierdo. Ya, estoy atrás de ti. Ok, del lado izquierdo, güey. Muy bien. ¿Habito una granadiz? Si puedes deslumbrarte y ya entramos. Sí, deslumbrante, güey. Yo voy a traer el Taser. La voy a tasear luego, güey. Vale. Ah, déjame forzar aquí, güey. Aguanta. ¿Ok? Está de este lado. Ya está. Ya está. Va a rebotar, güey. Va a rebotar la granada. Una, dos, tres. Listo. Amítala. Entramos con el Taser. ¡No, manes! De humo, güey. Pensé que iba a ser. ¡Dale! Aquí no lo matan. Yo no puedo entrar a mano porque... ¿Ya se rindieron? Sí. Perfecto, güey. Como que se buguea el sonido de... De las dos, ¿verdad? No me puedo creer lo que he visto. Oye. Ok, ¿qué falta, güey? Deben ser los de la tienda, ¿no? Sí. Si oye bien el sonido, ¿van dado? ¿Le subo o le bajo algo? Ah, acuérdate que faltan las habitaciones de hasta atrás. Sí, por eso, güey. Estas las de la tienda. ¿Sí agarraste las armas y todo el pedo? Sí. ¿Sí? Sí, ya quedó. A ver. ¿Es payday policíaco o qué? No, güey. Es como tipo Rainbow Six. Pero aquí es contra la IA. Y hay una expansión. La de Tethoscop Syndicate. Que ahí si los tienes arrestados y no los has esposado, se pueden parar. Pueden volver a agarrar su arma e irse a la verga. Aquí no. Bueno, voy a abrir, ¿eh? Étrale. Verga. Lo maté, güey. Puta madre. La cagué, güey. Es que, güey. Ah, está herido, está herido, güey. ¿Está herido? Está herido. Ah, ok. No está muerto. Perfecto. Yo la cagué ahí, banda. Debía haber... ¡Aquí hay otro! ¡No! ¡Virga! No lo pude electrocutar, güey. Me dio un escopetazo. Ríndelo. Está ahí enfrente, güey. Está aquí. ¿Aquí dónde? No, no, no. Enfrente, güey. ¡Aquí, güey! ¡Ahí! No manches, no tengo perdigones, güey. ¡No mames, güey! ¡A ti, dale! No tengo perdigones, güey. No estaba recargado. Me dio en el chaleco, güey. Pues a mí también, güey. Ya me dejó cojo. ¿Ya vieron, banda? ¡Avanta, aguanta, aguanta! ¡Hola, barra! Ya no le percuté, güey. ¡Soltad las armas! ¡Ahora! ¡Ahora, güey! ¿Por qué echas el humo ahí? ¡No mames, me lo perdiste! Los tiros es para poli, güey. ¿Cómo no? Este lo rendí bien pro. Oyes. Llegaste con el Taser a la chingada, güey. Sí, güey. Es que el Taser también no tiene mucho rango, banda. Por eso no lo cancelar hasta allá. Falta restar a la de acá, güey. Si quieres, revisa ya mientras. Muy bien. Ya, ya acabamos la misión, banda. Listo. Vamos a ver nuestra puntuación, güey. Estamos heridos. También eso nos va a bajar puntos. Sí. Nos baja puntos si matamos a alguien. O lo herimos. Sí. Porque ahí utilicé la fuerza letal sin motivo, ¿no? Se quedó una escopeta, sí. Ah, ok. ¿Y dónde está? Ahí está. Ya acabamos la misión. Tenemos que recoger todas las armas y todo. Asegurar todo bien perrón. Pero ya, ya está. Ahora sí vamos con las misiones más perras. ¿Qué? Ahora sí tenemos que estar bien equipadotes. Mira, sacamos 92 de puntuación. Estuvo súper bien, banda. Sí, en realidad no nos descontaron mucho. No nos quitaron sospechoso incapacitado uno nada más, ¿no? Yo creo que ese fue el que nos chingó. Sí. Y también lo de que fuimos heridos. Sí, porque creo que cuentan menos. Las heridas a nosotros mismos cuentan menos en puntaje. Ok. O sea, eso es más tolerable que herir a alguien. ¿Cómo la ves? Ok, güey. Perfecto. Ok, esta es una disco, güey. Aquí dice que... Bueno, aquí dice la historia, ¿no? Se nos solicita realizar un despliegue rápido, un tiroteo en el club nocturno a bomb, ¿no? Así se llama. Este sí está más cabrón. Se supone que entraron y empezaron a hacer cagada, ¿no? En un antro. Entonces me voy a poner un arma más perrona. Yo me voy a poner la... O me dejaré la misma. La ametralladora 9 milímetros con silenciador. Por eso es importante, banda. Ah, pues yo traigo esa, güey. Es importante también... Cuando sea así, por ejemplo, al momento que le disparé... No lo maté, güey. Nada duerí. Porque la munición que usaba, güey, era la punta hueca. Que no hace tanto daño como... Como una full metal jacket. Estuvo tan mal. Casi mata a uno. Pero no lo maté, güey. Es que está cabrón. Nada más me dante. Hay unas misiones que es puro matar, güey. Está muy cabrón. Luego los vatos vienen bien equipados con chalecos, con AK-47, es así. Ahorita los vatos no traen ni cascos, ni máscara. No traen nada. Bueno, ya la voy a iniciar. Ok, escucho a alguien aquí, güey, a la izquierda. Ya la vi. Está tirada. Cuidado. Hay que avisar a... ¡Virgan, güey! ¡Sortan armas, armas, armas! ¡Sortan armas, armas, armas! Ok. ¿Lo mataste? Sí, va. ¡Lo mataste, güey, hijo de la verga! ¿No lo vamos a hacer, chido? Está muerto, güey. Está muerto, güey. Está muerto, güey. Está muerto. Ok, güey. Igual. ¿Quién mira adelante? ¿Tú o yo? Eh, tú, güey. Las manos arriba, ahora. Ok. No se alcanza a ver nada. Ok, veo a uno. Muy bien. Policía, ¡soltad las armas! Policía, ¡soltad las armas! ¡Avita una granada, güey! ¡Avita una granada! ¡Avita una granada ahí adentro! ¡Entra, despeja! Voy a aventar una flash, güey. Sí, güey, dale. Buena. Ahí avanzó, güey. Cúbreme por la espalda. Cúbreme. ¡Ahora! Vamos a hacer que se rinda. Ok, ya se rindieron. Ok, está despejado. ¡Aquí hay otro! ¡Muerto! Ya, güey. Ya soltó la arma. ¡Ya soltó la arma! Ok, hay que cubrir esta zona, güey. Y hay que arrestarlos. Se supone que... Este es un secuestro domiciliario. Donde... Donde estos patanes agarraron el taller de... De un culano gordo y... Ajá. Este es el que nos ha tirado, ¿no? ¡Malditos policías! ¡Cámonos! Cada que agarramos a alguien, mandan a nosotros avisados por radio que ya los tenemos. Por eso nos escuchan así las voces. Miren. Ya, güey. Ya tenemos un sospechoso arrestado. Entonces podemos avanzar. ¿Para dónde vamos? ¿Chula izquierda o derecha? Yo creo que hay que despejar todo abajo, ¿no? Va. Va, va, va. Ya está. Vamos para acá. Voy a revisar aquí, ¿eh? Ya revisaste. No, no he revisado. Acá se ve despejado. Es la parte de... Acá igual, güey. ...de las escaleras. Ok, acá también hay escaleras, güey. Muy bien. Pues yo creo que hay que entrar a estas dos habitaciones. Porque se comunican... ¿Hace cuánto es este juego? ¿Será de 2004? Sí, es como de 2004. ¿Sí? Sí, hace como 10 años, más o menos, poquillo, ma. No, 2008. Sí, poquito más de 10 años, onda. Sin pedos. No se ve nadie, pero siempre se esconden atrás de los carros. Ok, voy a aventar a humo y tú entras, ¿va? Ya estás. Una. Ok. Dos. Ahí está, güey. Espera, espera, que salga el humo. Ya, entra, güey. Güey, te ayuda de la izquierda. Quiero ver esas manos, ahora. ¿Hay alguien? No, ah. No, no. Ya me ibas a disparar. Este, es viejo el huejeguito, pero lamentablemente no lo continuaron, banda. No, no sacaron nada más. ¿Me puedes alumbrar, güey? Sí. No, no se ve nada, güey. Está despejado. ¿Continuamos por aquí? Sí. Ok, aquí están las escaleras para subir al techo. Ok, al tiro a la derecha, eh. No se ve nadie, güey. Vale. Deja, checo, esta puerta antes de avanzar, güey. Porque acuérdate que... ¡Aguanta! Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. ¡Soltan las armas! Despejando. ¡Policía, soltad las armas! Ok, ya la soltó, güey. Voy a ir a arrestarlo, ¿ok? Vale, te cubro. Cúbreme, güey. Voy a... Ahorita revisamos el estacionamiento. Vale. Ok, aquí puede haber alguien, banda. Aquí adentro, entonces ahorita reviso. Miren, mi compañero siempre me tiene que estar cubriendo las espaldas. Equipo de salto COD. Sospechoso. ¿Y se pueden jugar hasta cuatro personas, banda, por si alguien quiere? Sí, se pueden unir. Eh, aquí está el vato, güey. El dueño del taller. ¿Ya estuvo? Nada. Nos ha llevado vuestro tiempo llegar aquí, ¿eh? ¡Las manos arriba! ¡Es el dueño! Dale, güey. Dale un escopetazo, güey. ¡Las manos arriba! ¡Vamos al suelo! ¡Al suelo! ¡No es a mí a quien buscáis! Es el dueño. Es el secuestrado. Sí, por eso dije. Es el dueño del barbo dueño. Sí. ¿Tenéis algo en contra de los mecanismos? Sí, le reconozco a su playera toda la ciudad. ¡Uf! Creo que hay alguien aquí arriba, güey. ¿Terminamos el estacionamiento? Vale. No se veía nadie, ¿eh? Pero... Vamos a entrar, vamos a entrar. ¡Acá hay uno! ¡Uf! ¡Soltad las armas! ¡Policía, soltad las armas! ¡No te cubro, no te cubro! Esto, güey. Dale, dale. ¡Era, güey! Me hubiera usado la cámara. Ahí, banda, me hubiera fijado abajo de la puerta. A ver qué pedo. Es que a veces no se acerda porque está oscuro. Ok, güey. Luego se esconden... Se esconden mucho, banda. La IA se esconde demasiado. Entonces tienes que estar buscando cada rincón y checando todo el pedo. Ahorita ya vamos a llegar del lado que entramos. Allá fue del lado que entramos. ¿Sí se acuerdan? Entramos por esta... Entramos por esa parte y aquí es donde están arrestadas tres personas. Yo tengo un límite de munición. Allá abajo a la izquierda tengo 200 nada más. Entonces no puedo dispararlo, pendejo, también. Se parecía a la spray pinter de Art to Arma. ¡Qué buen gameplay! Vamos a entrar así, Hugo. Ven a tus... No hay nadie. ¿Me puedes decir, Hugo? No pasa nada. Vale. Ok, güey. Pues abre. ¿Subimos? Sí. ¡Ah! ¡Hay gente arriba! ¡Hay gente arriba! ¡Hay gente arriba! ¡Güey! ¿Cómo que no había nadie? No había nadie. Ahí, ahí arriba uno. A la izquierda. No, mamón. Ya le empecé a disparar. No, verga. Me disparo, güey. No creo que lo sacaste a bajar. Espera, güey. Te mamaste. Si se bogean a todos, es normal, banda. Sí, pues, bebo. Fíjense que no me había pasado hasta ahorita. No, a mitad. No, 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 nunca nos había pasado. ¿Qué? ¿Qué pasa? Aquí equipo de asalto. Con sospechosa contenido. Sisto para rechazar contenido. Comprendí. No, no. No, no. Ya rezaste el otro, el arma la tienes? Sí, ya. No, no es cierto, güey. Acá falta una. Ah, mierda. Ese chul es un chismoso, güey. Soy bien finso y mentiroso yo, güey. Revisa. Un detalle bonito de este juego y que siempre me ha gustado es que tanto las granadas como las armas las tienes al exterior. O sea, no es como un GTA que todo lo lleva adentro del ano. Del saco. Sí, perdón, del saco. Miren, él tiene ahí la granada en la parte de atrás y si la agarra va a desaparecer de ese cinturón. Son detallitos, ¿no? Pero pues como es un juego viejito. Eh, aquí hay gente, aquí hay gente a la izquierda, güey. A la izquierda y creo que también... Policía, soltad las armas. Estoy recargando, estoy recargando. No voy a entrar una granada, ¿eh? Vale. Aquí luego también hay... Entraste del otro lado ahí y pon una cuña, güey. Cúbreme, ¿no? Sí. Ahí voy, ahí voy. Ya estoy. Porque yo voy a estar expusando al otro lado. Ok, sí, avisamos que lo tenemos. ¿Por dónde entramos, güey? Pues quita la cuña, ¿no? ¿O entramos por ahí abajo, güey? Sí, hay que entrar por abajo. Ya es muy arriesgado, güey. Ok, vamos. Vamos por abajo. Esta cuña que pulso, banda, es para que la puerta no se mueva. Y no importa qué haga, la IA no va a poder abrir. Entonces ya así nos aseguramos que por ahí no van a salir. Hay que tener controladas las áreas porque te pueden matar por atrás. Este juego no es... Exactamente. Los enemigos no son estáticos, siempre se están moviendo. Y te pueden dar una sorpresa. Cuando no había nadie, ya puede haber alguien y te matan. Güey, deberíamos jugar Flashpoint. ¿Cuándo se te tardan en descargar? Es como un giga, ¿no? Sí. Yo digo que para mañana ya lo tengo. ¡Para mañana! ¡Vete a la verga, güey! No mames. Yo mañana no puedo, güey. Entra a la universidad. Es de si ahorita, güey. Déjalo descargando. Si checaste aquí el baño, no, ¿verdad? Verga, güey. ¡Soltan las armas! ¡Policía! ¡Soltan las armas! ¡Ahora! ¡Policía! ¡Soltan las armas! Ahí agarramos el arma y luego lo esposamos. Ahorita lo estamos haciendo no letal, banda. Al rato van a ver cómo se arma el miloteo. Ya cuando traemos armas. Se juega mucho como Counter Strike. Es solo... No puedes apuntar. Y es así desde la cadera todo, güey. Te tienes que agachar para que... Ok. Voy a ir hacia el techo, ¿eh? Ya estás. Te cubro, te cubro. ¿Tienes cuñas? Sí. No, ya no. Nomás te dan uno. Ok, güey. Despejamos primero el techo y ya después vamos abajo, ¿va? Ya estás. Ok, no tengo humo. ¿Tú tienes? Ya ves que aquí está muy grande. No, ya tengo humo. El espacio bueno les voy a mostrar. Es muy grande el de la azotea. Es muy, muy grande. Acá de este lado de la izquierda se pueden esconder atrás. No sé si me explique del lado izquierdo. Y del lado derecho también se pueden esconder. Entonces es una zona muy amplia. Hay puntos ciegos. ¿Yo voy a la derecha y toda la izquierda? ¿Qué? Hay como dos puntos ciegos a la vez. Ándale, güey. Exactamente. Este, voy a aventar... Espera, güey. Déjame ver si se puede abrir. Está cerrada. Espérame. Voy a echar un escopetazo. ¿Y de qué lado vas tú? Eh, del izquierdo, güey. Nada más tengo urticante, eh. Ok. Una, dos, tres. No, mames. Hijo de lado. Voy a aventar una. Aguanta, aguanta, aguanta. Del lado izquierdo. Derecho, perdón. ¿No hay nadie? Ya, eh. Avanza, avanza, avanza. Creo que no hay nadie, eh. No, no hay nadie, güey. Está despejado. Ya estás. ¿Cuántas granadas te quedan? A mí ya se me acabaron, ma. No sé, güey. Yo también ya no traigo, güey. Creo que traigo... Sí, traigo una... Urticante nada más. Órale, porque la vamos a usar aquí abajo, güey. Ok. Eh, revisamos con la camarita, ¿no? Sí. Ok. ¡Aquí hay uno, aquí hay uno! ¡Policía, soltad las armas! ¡Policía, soltad las armas! ¡He soltado! ¡No disparéis! Ahí está, güey. Ok, eh... Voy a aventar el urticante al cuarto de allá y allá nos movemos, ¿va? Muy bien. Listo. Ven, 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 sígueme, sígueme. Ok, no hay nadie, güey. Está despejado. Aquí hay dos individuos. Uno salió corriendo a la izquierda, güey. Ok, ok. Yo lo sigo, yo lo sigo. Tú... Cuida acá. No lo veo, güey. Ah, cabrón. Corrió, güey. Se fue. No, no lo veo. Oye, pero no pusimos la cuña para esto. ¡Aquí está! Verga, güey. Está escondido. Ya, güey. Ya están todos rendidos, güey. A la mierda. ¿Qué, güey? Oye, cabrón. El sospechoso está bajo control y listo para el transporte. O sea, nos hizo una buena fila. Ya, güey. Recibido. Continúa admisión. Este... ¿Qué sigue, güey? ¿Qué misión sigue? Ya le voy a dar listo. ¿En qué fallamos, Hugo? Nada, güey. Quedó como 90 y algo, ¿no? Sí. Va. Ah, esta es la del banco, güey. Acá es full letal, Wanda. Digo, es una joyería, perdón. Hay que irnos full letal, güey. Ya... Hay que irla a limpiar, güey. Va, va, pues. Vamos a ir, Wanda. Full letal, Wanda. Igual me voy a llevar la pistola eléctrica por si se ocupa. Vale. Mira, me voy a llevar el chaleco pesado, Wanda, para que me proteja más, güey. Ya vi que me hacen cagada de dos tiros. Este... El Opti-One. No sé si va a uno o sí. Vengala. Me voy a llevar. No. Sí, vengala. No, gas, güey. Es que el gas es el mejor, Wanda, porque cubre mucha zona. Pero... Bueno, ahí está, güey. Ya estoy listo, eh. Ando full... Full homicida. Avántame, avántame, franqueo. Listo. Listo. Y el muertito salió madre, Wanda. Esta está cabrona porque aquí roban una joyería y... Esa full, eh. Agachados y sin detenernos, Venatur. Va. ¿No revisamos nada? No. Ok, escucho gente, güey. ¿Dónde estás, cabrón? Aquí, atrás de ti, atrás de ti. Ya lo vi. Está arriba de las escaleras. Ok. ¿Dónde? ¿Dónde? Gente, vente para acá, güey. Vente para acá y cerramos. Te cubro. Ponle el shift, güey. Dale el shift para que te muevas más lento y la miras y te abra menos. Vale. Aquí hay malos. Se rindió, güey. No tengo armas, no disparéis. Uf, todos corrieron, todos corrieron. Policía. Soltad las armas. De manos arriba. De rodillas. De rodillas. Al suelo. Manos arriba. Soltad las armas y echaos al suelo. Policía. Aquí hay uno, aquí hay uno. Ya estás, ya estás. Al suelo. Ok, güey. Se encerró. Manos arriba. De rodillas. Acá ya todo está muerto. Pero obviamente por las situaciones necesitamos... Este... Mira, aquí luego todavía traen chalecos arremangados, pero no traen... Máscaras todavía. Gracias a Cristo está difícil también. Hay muchos que rendir. Las emisiones duraban horas. Bueno, una horita. O media hora. ¿Ya avisaste a los que están moribundos, güey? Sí. Ok. Seguimos por acá. Ya estoy, güey. Ok, güey. Son los pasillos, güey. He pegachado. ¡Ah, la verga! Muy malo. Que se rinde, que se rinde, que se rinde. Si no la sueltan, disparamos. Ay, perro. Casi. Yo la arresto, yo la arresto. Dale, güey, te curo. Parece que no hay nadie. Hay un muerto acá. Heridos. Mátalo, puta madre. No, 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 no. No podemos usar la letalidad. Ok. Este es el segundo... No, el primer piso, pero el que va al sótano, güey. Ya está. Hay escaleras que van hacia arriba y hacia abajo. ¿Entramos? Hay que darle... Hay una rehén. Hay una rehén al fondo, eh. Vale. Ahí hay uno, ahí hay uno. Atrás de ella, atrás de ella. Atrás del pilar. Hay un vato. Corrió, corrió. Corrió y subió. Cod, aquí equipo de asalto. Hay numerosos sospechosos fuertemente armados. Están preparados. Mierda. Mierda. Esta situación está horrible. Vamos, vamos al sótano, güey. Curve. Vale. Te curo. No puedes simplemente sacarme ahora de aquí. Ah, vamos, vamos, vamos. Ok, parece que no hay nadie acá abajo, eh. Parece. Que mataron a uno. No, no hay nadie. Pero es la bodega. Sí, es la bodega. Ok, ¿aventamos algo? Sí. Voy a aventar gas. Yo voy a aventar deslumbrante, eh. Vale. También deslumbrante, güey. Tú para un lado y yo para el otro. Aventa gas, güey, que cubre más zona. Ah, ya la activé, güey. ¿La famas? ¿La famas? No, traigo la famas. Ya la activé, güey. La voy a aventar. Dos. Tres. Ay, puta madre. Ahí entro. No se ve ni madre, güey. ¡Ahora! ¡Cubreos! ¿A la derecha, chicas? No. ¿No hay nadie? ¡Nadie! ¡Puros heridos! ¡Ah! ¡Ah, qué! ¡Hay gente acá, güey! ¡Hay gente acá! ¡Ah, buena, güey, buena! Ya lo iba a esperar acá. ¡Sí! Listo, güey. Perfecto. Vamos a ir subiendo. ¡Vámonos! ¿Ya avisaste de todos? Sí. Ok, nos falta asegurar un arma, güey. ¡Ay, van a comprar un iPhone XS! Güey, ¿sabes? Carísimo el puto iPhone, güey. 20 mil bolas. Pero no es para mí. Lo voy a revender. Ya me llega el martes. Lo voy a revender porque no, mami. Me haces dinero por un teléfono. Yo con el mes estoy feliz que está todo puteado. ¿Dónde estás, güey? Ah, ok. Es que me acordé. Esa canción no sale en un comercial de iPhone. ¿Subimos o despejamos aquí? Vamos a despejar. Ok. Cúbreme la espalda de las escaleras, güey. Vale. Ok. Ok, no se ve nadie, güey, pero están puertas abiertas. Vale. Entremos. ¡Aquí hay uno! No se rindió, güey. Se volteó y me apuntó. Manos arriba. Al tiro, eh. Despejado. ¡Aquí hay uno! ¡Un malo! ¡Ahora! ¡Manos arriba, ahora! ¡Policía! ¡Manos arriba! Equipo de asalto a Cot. Sospechoso neutralizado. Comprendido. Continúa. ¡Al suelo y las manos! ¡Ah, ya sé cuál es el arma que falta! Eh, eh, está en las escaleras del lobby. ¿Cómo se va? Porque maté a uno. Estaba arriba. Y nos subimos por él. Eh... Ok. A lo mejor también te falta reportar a uno, ¿verdad? No sé, güey, checo. ¿Falta reportar a seis, güey? ¡No mames! Comprador compulsivo. No, no, no. Lo voy a revender. Ya tengo comprador, anda. Se lo voy a vender a una prima. Se lo voy a vender 25 mil pesos. A mí me costó 19 mil 800. O sea, güey, lo voy a ganar. Acá está el lobby. Vete, güey. Por aquí... Por aquí ya pasamos. Ah, ya pasamos, ¿verdad? Sí. Ok, ah. Ok, pues hay que ir revisando, güey. ¿Qué nos faltó informar? Manos arriba, ya. No, no, no. ¡Gracias!